Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Leo Messi sigue centrado en ganar su primera Copa América como jugador y capitán de la selección albiceleste. Sin duda está siendo el mejor de la competición con diferencia. Y si finalmente gana en la final del domingo contra la Brasil de Neymar, va a ser el máximo favorito para ganar su séptimo Balón de Oro. Y por esta razón, Messi está centrado únicamente en hacer a Argentina campeona de la Copa América 2021 y ajeno a las noticias sobre su futuro en el Barcelona. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de prestigio y cercana al crack argentino afirma que Messi gane o pierda en la final de este domingo va a anunciar que va a seguir vinculado al Barcelona para las tres próximas temporadas, acabando su carrera en el club de sus amores. No dará ninguna explicación a los medios. Solo va a confirmar la noticia que están deseando escuchar todos los culés de todo el mundo. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No se olviden suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.